Los reptiles son en realidad un grupo muy antiguo que existen desde hace millones de años en la tierra. Han dado origen a grupos que hoy en día ya no parecen reptiles, como por ejemplo las aves y los mamíferos. Entre sus características destaca que son animales poiquilotermos, es decir, tienen sangre fría, lo que les obliga a hibernar en una determinada época del año y a depender de la temperatura del exterior para realizar su metabolismo. Presentan respiración pulmonar, esto es una adaptación que consiguieron a partir de los anfibios de los que se originaron. También al igual que los anfibios tienen cloaca, la cloaca es una cavidad abierta al exterior que cumple a la vez la función de aparato reproductor y excretor. La mayoría de reptiles son carnívoros. Los reptiles fueron los primeros vertebrados que se independizaron por completo del medio acuático, gracias a dos adaptaciones cruciales. Su piel está cubierta por escamas endurecidas y es impermeable, lo que impide la pérdida de agua. La reproducción se realiza mediante una fecundación interna en la cloaca que hemos visto antes y mediante un huevo provisto de abundantes sustancias nutritivas para que se alimente y desarrolle el embrión y con varias envolturas protectoras, la última de ellas dura. Los reptiles que viven en la actualidad son un vestigio de los que existieron en el pasado. Están representados por los quelonios, que incluyen a las tortugas y los galápagos. Los ofidios, que son las culebras y las serpientes. Y los cocodrilos, que están representados por cocodrilos y caimanes. Los saurios, que incluyen a lagartos, lagartijas, salamanquesas, camaleones e iguanas. Y los cocodrilos, que están representados por cocodrilos y caimanes. Y los cocodrilos, que están representados por cocodrilos.